La historia de Teltex S.A. de manera formal nace un 20 de marzo del año 1998 en el barrio Santa Isabel de Bogotá. Digamos hacia el año 98 después de haber casi que culminado la carrera, cada cual de los que estudiamos como que vemos qué cosas podemos hacer y viene como la parte formal de la creación de una empresa, sin que esto fuera una idea de empresa como tal, pero sí se empezó a conformar la parte jurídica. La compañía inició con el nombre Almacenes Telles Hermanos Textiles. Desde el año más o menos 2000 empezamos a trabajar y del cual en ese momento digamos que ya empezamos más en serio cuando se rompen esos dilemas y empiezo a gerenciar la empresa. Desde su fundación, la familia Telles García emprendió la tarea de crear una empresa familiar teniendo como objeto social la confección y comercialización de productos de lencería, especialmente ropa de cama. En la primera etapa se realizó el montaje de un pequeño taller, el cual contaba con dos máquinas planas, una fileteadora, un par de tijeras, una improvisada mesa de corte y rollo de tela. Ninguno de los socios tenía conocimiento en el tema de la confección, razón por la cual se recurrió a buscar asesoría y fue la señora Esther de Falla, una confeccionista con experiencia, quien por esa época contribuyó a darle un avance a la empresa en el tema de la confección. Pues al principio, yo digo, me conocieron, me tantearon porque me trajeron unas que les habían dañado totalmente, unos 10 tendidos, y yo los desbaraté y los volví a armar bien como era y todo, y entonces ahí me conocieron el trabajo, ¿sí? Ya después ustedes estaban empezando en Santa Isabel y una tarde me llamaron para que fuera y les indicara cómo era, cómo se cortaban las sábanas y todo. Yo me fui con mi metro y mis tijeras, pero allá no había nada. Años atrás se habían dado los primeros pasos en la comercialización de productos de lencería, ensayando con puntos de venta en barrios como El Claret, El 20 de Julio, Bosa, San Francisco, y finalmente en un punto de venta ubicado en el sector de San Andresito, San José. Poco a poco cada uno de los hermanos se van viniendo y empezamos a hacer una, cada uno, en la medida en que viene con la intención también de trabajar o de estudiar de Santander, empezamos a buscar la idea de tener unas tiendas que inicialmente arrancamos en un sector del centro de la ciudad, y cada vez que alguien venía a Bogotá encontrábamos la posibilidad de abrir una nueva tienda. Y fue allí cuando surgió la idea de darle un giro a la empresa, innovando en el diseño de telas y confección de productos con marcas propias, entre otras, su principal marca, Sueño Real. Para el año 2001, la empresa vincula a las primeras trabajadoras que inician labores de corte y confección. Se inicia a dar las primeras puntadas a los juegos de sábana, cubrelechos y toallas. Yo llegué a Teltés en el 2001, llegué a trabajar en máquina plana, no sabía nada de confeccionar sábanas, poquito a poco fui aprendiendo. Yo llegué a Teltés en el 2001 por Don Wilson Telles, llegué a Santa Isabel, me acuerdo tanto que la empresa era de Santa Isabel, llegué a la sección de corte, a la sección de corte llegué, me acuerdo tanto que cuando eso tocaba cortar con tijeras. Fue un momento importante en la que uno de los hermanos arrendó a la empresa parte de su casa para desarrollar esta actividad. Los primeros impulsos de la estampación fueron prestados por estampados D-DEC y se logró contar con los primeros diseños que poco a poco fueron teniendo acogida en el mercado. El por qué iniciamos la planta de producción, en ese momento lo único que hacíamos era comprar y vender, sencillamente comercializar productos, pero veíamos que había como una distorsión entre lo que nos ofrecían los proveedores, en ese momento productos específicamente sábanas, por decir algo, de nuestro portafolio. Todo el producto ya fuera nacional o importado, ecuatoriano o chino, en su mayoría eran flores, flores, eso nos daban nuestros proveedores. Y el mercado nos exigía cuadros, rayas, tonos modernos. Entonces había una primera inquietud de decir, wow, algo está pasando entre lo que nos ofrece el proveedor y nosotros que estamos en la intermediación del comercio y lo que está necesitando el consumidor. Fue una primera idea del por qué pensar en una planta de producción. O más que en una planta de producción era empezar a comprar la materia prima para transformar. Y otra de las razones también que siempre lo hemos hecho es la diferenciación. Cuando todos estamos ofreciendo en el mismo sector o en la misma zona, el mismo producto, el mismo diseño, no hay una diferenciación. Y eso fue lo que nos llevó también como un segundo elemento para decir innovación en el tema de pasar de flores a cuadros de la necesidad del mercado, pero también diferenciación, que fue otro aspecto fundamental. Luego también siguiendo en ese mismo proceso de diferenciación especialmente, dimos otros pasos, como por ejemplo entrar a estampar nosotros mismos, producto también de esa diferenciación. Porque ya no era suficiente con comprar las telas aquí a un proveedor nacional, sino que ese proveedor nacional también le estaba ofreciendo a otros clientes, a nuestra competencia, y decidimos empezar a estampar. En el año 2003 se construye la sede en el barrio Ricta Orte, donde funciona actualmente un punto de venta, el centro de producción, distribución y la parte administrativa. Esta nueva sede permitió aumentar su capacidad de producción, ofrecer mejores condiciones laborales a sus empleados, abrir tres puntos de venta en el sector de San Andresito y empieza a consolidarse en el mercado de los textiles Línea Hogar. Actualmente la planta de producción cuenta con 12 personas, entre corte, acolchado y confección. Y trabajamos alrededor de 20 satélites, generando alrededor de unos 30, 40 puestos de trabajo indirectos. Y hoy, digamos en términos generales, hoy tenemos una planta propia con alrededor de 42 personas de empleos directos, tenemos 18 personas, satélites que fueron incluso trabajadores nuestros, que hoy también generan otros empleos directos que podrían sumar unos 100 empleos que ellos tienen también en sus plantas. Tenemos tiendas propias, hacemos importaciones también directas, estamos expandidos hacia centros comerciales actualmente, tenemos nuestra sede propia, las instalaciones que también nos está, en las que estamos actualmente trabajando. Y, digamos, ha sido en el corto tiempo de estos 15 años de orden legal, desde el punto de vista de la formalización de empresa, lo que parece en Cámara de Comercio, pero realmente como 12 años de construcción de empresa, con marcas propias, con clientes propios, con un conocimiento amplio ya de nuestro sector del mercado. Me parece que ha sido un resultado formidable, excepcional, el crecimiento que hemos tenido, desde luego a punta de mucho esfuerzo, pero muy contento y muy satisfecho con el resultado hasta hoy. La empresa de los hermanos Tellez García se consolida hoy como una compañía innovadora que genera más de 40 empleos directos y otros tantos indirectos, destacándose de esta manera en renovar y abrigar los sueños de muchos colombianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.